Y también yo compro libros en CD, porque en la buena parte de los libros están grabados también en CD. Yo compro por la internet, ya hago download para dentro de mi computadora, ya quemo el CD y llevo los CDs para mi carro. Como yo viajo mucho, yo voy escuchando el CD y escucho un libro entero en una semana. Y mis queridos, Dios ha cambiado mi vida. Así que tú ves una cosa, como yo les dije antes, tú tienes varias maneras de enfrentar tus errores, tus equívocos. Y varias de estas maneras son negativas. Tú puedes defenderse, justificarse, ¿verdad? O entonces tú puedes condenarse, yo no sirvo para nada, yo soy terrible, yo soy un monstruo, no hago nada derecho. O entonces tú puedes criticar a las personas, decir, no, la culpa es tuya, o es de él, o es de ella. Yo no soy el culpable. Pero mis queridos, la mejor cosa es buscar la solución. Vencedores no son personas que se quedan criticando a los otros, justificando. Vencedores son personas que buscan la solución. Yo tengo un problema con mi esposa, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a criticar a mi esposa? ¿Voy a justificarme? ¿Voy a decir que fue mi niñez? ¿O entonces me voy a culpar y me voy a criticar? No. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar la solución. Hay libros sobre matrimonio, pueden leer libros sobre matrimonio. Voy a procurar los libros que pueden me ayudar y voy a buscar la solución. Ahora mis queridos, ¿saben que cuando nosotros tenemos el sentimiento de culpabilidad, nosotros tenemos una barra autoestima. Nosotros no valoramos a nosotros mismos. Y nosotros pensamos que somos las peores personas del mundo. Y pensamos que no merecemos a nadie. Yo no puedo casarme porque no puedo hacer a alguien feliz. Y si me caso con alguien, yo pienso, bien, esta persona es perfecta. Esta persona es mucha arena para mi camino. Yo no la merezco. Yo fui un pobre, pecador, perdido, con esta criatura tan beija, tan perfeita. ¿Quién voy a hacer? ¿Quién voy a hacer con ella? Es tan buena que no sé qué voy a hacer. Yo no voy a nada. No merezco nada, pero yo tengo esta criatura tan linda, tan perfeita. No me puedo hacer feliz. El diablo pone esto en la mente de una persona. Que yo no merezco el amor de alguien. Que yo no merezco que alguien me quiera. Y ¿sabe qué acontece? Que cuando yo pienso así, yo no puedo mirar el amor que la persona tiene por mí. No puedo creer que la persona me quiere. Porque yo pienso que yo no merezco el amor de la persona. Y ahí entonces yo creo una barrera. Yo creo una pared entre mí y la persona. Que yo no dejo a la persona llegar hasta mí. No puedo sentir el amor de la persona. Porque, mis queridos, es interesante una cosa. El mayor problema no es que los otros no te amen. El mayor problema es que tú no puedes mirar el amor que las personas tienen por ti. ¿Y por qué tú no puedes mirar el amor que los otros tienen por ti? Porque tú no te amas. Porque tú no te quieres. Porque tú no te valoras. Porque tú piensas que tú no mereces amor. Y cuando tú miras a las personas, tú piensas que las personas te vean como tú te ves. Tú piensas que las personas te vean con tus propios ojos. Tú piensas que ellas sienten por ti lo que tú sientes por ti. Y ahí entonces, tú no te entregas para las personas. Tú te quedas ahí cerca. Tú te quedas dentro de ti mismo. Tú crias una pared, una barrera. ¿Y sabe qué acontece? Que cuando tú crias esta barrera, tú no solo impides a las personas de llegarem hasta ti, pero tú estás preso. ¿Se dice preso? Tú estás preso en la barrera que tú mismo crias. ¿Y sabe qué? Cuando yo me casé con mi esposa, yo tenía un sentimiento de culpa muy grande. Y ahí entonces, cuando yo hacía una cosa que yo creía que era mala, yo empezaba a condenar a mí mismo. Y yo pensaba así, ya no voy más a tener Gláucia. Gláucia va a separarse de mí. Y ella ya no va más a quererme. ¿Y yo sabe que ya se veía seis años? Y estamos juntos, ¿no? Pero yo pensaba, ya no va más a quererme. Ya no va más a aceptarme. Y ahí entonces, yo pensaba que ella estaba con rabia de mí, ¿verdad? Y ya no podía más sentirme a voluntad con ella. Y mis queridos, ¿saben? La peor cosa no es el que tú haces con las personas. La peor cosa es cuando tú no crees en el amor de las personas. Que las personas te aceptan como tú eres y que las personas te pueden perdonar. Porque tú mismo te condenas. Antes que las personas te condenen, tú te condenas y tú te cerras para ellas. Y tú tienes una imagen negativa de ellas. Y no puedes mirar al amor de las personas. ¿Saben? Que la mejor manera de mirar al amor de las personas es cuando yo creo que Dios me ama. Cuando yo siento el amor que Dios tiene por mí. Cuando yo creo que Dios me perdona. Yo puedo creer en el amor de las personas también por mí. Ahora. ¿Saben que a veces? Como yo les hablé antes. Hay personas que quieren condenar a nosotros. Hay personas que a veces son muy duras en sus críticas, ¿verdad? Y yo sé si ustedes ya encontrarán personas así. Que te irem por tus errores, por tus equívocos. Y me gustaría de leer con ustedes una pasada que está en Romanos 8, verso 31, hasta 35. Gracias. 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 Gracias.